Buenos días, compartimos el reporte número 223 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 2.845 los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la jornada de ayer. 94,3 de los mismos localizados en el área metropolitana de Buenos Aires, 1,3% en el Chaco y son 9 las provincias que no han confirmado casos en la jornada de ayer. 72.786 casos totales confirmados en lo que va a la evolución de la pandemia en nuestro país, 13 de los cuales se ubican en nuestras Islas Malvinas. 160 casos cada 100.000 habitantes la tasa de incidencia, 36 años la edad mediana de los casos confirmados y el 7,8% son trabajadores de la salud. 1.453 personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina, con una tasa de letalidad del 2%. La tasa de mortalidad es de 31,7 personas por cada millón de habitantes, con una edad mediana de 45 años. En relación a la transmisión del coronavirus, en un 1,5% de los casos está relacionado con un viaje a una zona de transmisión comunitaria, en un 35,5% por contacto estrecho con una persona que es un caso confirmado de coronavirus, y en un 46,5% por transmisión comunitaria. Esta transmisión comunitaria se observa de manera sostenida en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en su área metropolitana, exceptuando los municipios de Bransen, Campana, Cañuelas, Zárate y Exaltación de la Cruz, en el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranquera, Fontana, Puerto Vilelas, en Neuquén, en su ciudad capital, Plotier y Centenario, y en Río Negro, en General Roca y Chipoleti. 24 son las provincias que han confirmado casos de coronavirus, en su territorio se ha sumado la provincia de Catamarca con su primer caso, y más de 14 días sin casos llevan la provincia de San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 637 personas internadas en unidad de terapia intensiva, con un 92,9% ubicadas en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación que tenemos en terapia intensiva es de 51% a nivel nacional y 56,3% en el área metropolitana de Buenos Aires. El buen dato son los recuperados, son 25.930, 706 dados de alta en la jornada de ayer, y se alcanza un valor de 35,6% del total de los casos confirmados en nuestro país. Los descartados son 250.545, el 99,7% con un test de laboratorio negativo. Los test de laboratorio son 390.382 los realizados, 8.951 en la jornada de ayer, y esto nos permite alcanzar una cantidad de testeos por millón de habitantes de 8.603. El 22,6% de los testeos realizados de manera global en promedio ha sido positivo en la Argentina en la evolución de la pandemia. 10.710.000 casos confirmados a nivel global por la Organización Mundial de la Salud, 175.700 fueron positivos en la jornada de ayer. De estos 175.127.900 fueron positivos en América, y la cifra en nuestro continente asciende a 5.445.000 casos. La tasa de letalidad global es de 4,8%, a nivel americano 4,7%. 2.845 fueron los nuevos casos en el día de ayer, 94% corresponden a ambas. De las 637 personas que están internadas en unidad de terapia intensiva con diagnóstico confirmado de coronavirus, casi el 93% corresponden a Ciudad y Provincia de Buenos Aires. De los casi 26.000 recuperados, el porcentaje más importante también corresponde al AMBA. Ese porcentaje de ocupación del 51% total nacional supera en poquito el 56% a nivel AMBA y la letalidad es del 2%. Ese porcentaje de positividad promedio de 22.6 en el día de ayer fue 38, 41.7 para la Ciudad de Buenos Aires, 45 para la región metropolitana de la Provincia de Buenos Aires, 18.3 para el resto del país. La cantidad de test por millón de habitantes, más de 8.600. Y en el día de ayer se completó la tercera etapa de la segunda fase de los testeos serológicos, esos estudios de anticuerpos que se realizan para determinar la proporción de personas positivas que circulan en transporte público en 3 estaciones en Constitución, Retiro y 11. En el día de ayer se testearon 403 personas en 11 y hubo 10 resultados positivos, es el 2.5%. Y cuando comparamos en abril-mayo, comparado con los testeos que se realizaron ahora, en la etapa anterior se realizaron 2.615 testeos con 10 resultados positivos, fue el 0.4% de positividad. Y en este momento, en esta etapa, 1.240 con 27 positivos, el 2.2%, esto es un poco más de 5 veces mayor, superior la positividad en esta etapa que al principio de año, digamos, en la etapa previa en abril. En el día de ayer se presentó nuestro Ministro, el doctor Ginés González García, compartió una videoconferencia con el Presidente y todo el Gabinete Nacional para presentar un plan nacional de acción contra las violencias por motivo de género. Ha sido un trabajo inmenso, como lo dijo la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en relación al trabajo con todos los ministerios del Gabinete del Presidente de la Nación para presentar un plan de trabajo que se constituya en una política de Estado con acciones concretas desde el Ministerio de Salud, el área de Géneros y Diversidad, el área de Salud Perinatal y Niñez, el área de Adolescencias y Juventudes, de Personas Mayores, de Salud Sexual y Reproductiva, de cada una de las áreas han trabajado y el compromiso de la cartera sanitaria de que esta política de Estado se implemente en todo el país. También resaltar el inmenso logro que constituye haber avanzado en un plan en el contexto de esta pandemia y haberlo presentado en el día de ayer. Así que nuestro compromiso para trabajar muy fuerte en cada uno de los ejes de esta nueva política de Estado en Argentina. En el día de hoy estamos también viajando un contingente nuevamente a la ciudad de Resistencia, a Chaco, con dos expertos del Comité Asesor, del Ministro de Salud y del Presidente, para revisar el avance del trabajo que han realizado parte del equipo de salud de epidemiología que está allá desde el martes, trabajando con el equipo del Ministerio de Salud de la provincia de Chaco, visitando localidades y departamentos en pos de poder fortalecer la estrategia sanitaria para controlar la transmisión viral en el departamento de San Fernando y en los departamentos donde fueron apareciendo casos. Vamos a hacer una reunión con el Gobernador, ver los avances, planificar los próximos pasos y seguir trabajando en conjunto en relación a estos puntos, en relación también a fortalecer la respuesta en la provincia de Chaco. Hoy es el Día de los Médicos y las Médicas Rurales y nuestro espacio es para esa especialidad en el reporte de hoy. Hola, hoy 4 de julio es el Día de los Médicos y las Médicas Rurales en homenaje al nacimiento del doctor Esteban Laureano Maradona, es un médico que nació en la provincia de Santa Fe y que estuvo 50 años trabajando como médico en un pueblito del interior en la provincia de Formosa y lo llamaban el médico de los pobres. Yo no lo conocí, pero puedo imaginarme cómo era porque nací y crecí en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, de 800 habitantes, donde mi papá era el médico rural de ese pueblo. Mi papá y mi mamá eran de la ciudad de Buenos Aires y decidieron ir a instalarse a Villalía, que así se llama el pueblo, y formar su familia ahí. Mi papá era el médico que atendía a toda la familia, a los hombres, a las mujeres, a los niños y a las niñas en situación de embarazo, de urgencia. Hacía de cirujano, obstetra, de epidemiólogo, a veces de psicólogo, hasta de trabajador social. Tenía un acercamiento y un conocimiento de esas familias por compartir y vivir en ese pueblo donde sabía de sus necesidades, de sus proyectos, de sus miedos y de sus deseos. Estaba ahí cerca de la gente. Mi papá aprendí el compromiso con la gente y sobre todo con la gente más necesitada y el profesionalismo. Sospecho que algo debe haber influido en mi decisión de seguir y hacer médica generalista. Pero bueno, hoy en nuestro país, digamos, hubo grandes avances y ahora es un poco más distinta la situación de los médicos y las médicas rurales. Trabajamos en equipo interdisciplinario, tanto a lo ancho y a lo largo del país. Los médicos y las médicas estamos acompañados interdisciplinariamente con el resto del equipo de salud, inclusive promotores de salud, donde están yendo casa por casa y trabajando y conociendo íntimamente y generando un vínculo de confianza que en el contexto de esta pandemia queremos valorar, valorizar y destacar, porque no solamente están trabajando para detener la enfermedad o para evitar el contagio, sino también estos equipos pueden trabajar en el acompañamiento, en el aislamiento o por el conocimiento de las familias y de la gente, en la detección temprana de otras patologías que también son importantes en este momento de pandemia y de aislamiento social. y nosotros queremos entonces homenajear en este día a todos estos médicos y médicas rurales que por tener la cercanía y por ser más, por trabajar conjuntamente, tener una escucha diferente y tener un compromiso diferente, pueden dar una respuesta más integral a la salud para los vecinos y las vecinas de nuestro país. Así como lo hacía mi papá y estoy seguro y segura que también lo hacía el doctor Maradona. Muchas gracias. Inmenso reconocimiento para los hombres y las mujeres que están en ese lugar, en ese rol, el día a día, construyendo confianza, generando esos vínculos para nosotros, cada integrante del equipo de salud en cada rincón del país tiene la misma importancia y seguiremos trabajando para reconocerlos y para que cada día sea más horizontal el equipo de salud. Muchas gracias.